Hola Cuenta que a veces lloras No te enamoras Porque te pagan mal Hola Viste a la moda Coge tus venas Y échalas a volar Mira que hay tantas cosas Lindas y hermosas Que el mundo te ha de dar Mira que hay tantas cosas Lindas y hermosas Que el mundo te ha de dar Y quiero verte dichosa Radiante y feliz Hola Porque andas sola A todas horas Sola te veo pasar Cuenta que a veces lloras No te enamoras Porque te pagan mal Música 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 Hola ¿Por qué andas sola? Música 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 Hola ¿Por qué andas sola? Música 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 Música